Hasta ahora no ha habido en ninguno de los dos campos de Juntos por el Cambio una explicación detallada de qué es lo que se va a hacer. Cuando vos ves, o por empezar no se sabe quién sería el ministro de Economía, de Patricia, yo creo que Patricia tendría que rápidamente empezar a mostrar el equipo en los distintos lugares centrales y empezar a explicar la secuencia. No vale más lo de decir, bueno, no sé con qué nos vamos a encontrar el 10 de diciembre. Si la gente ya no espera... La gente lo que espera es que le expliques lo que vas a hacer y cómo lo vas a hacer. Y si no lo podés explicar, va por lo nuevo, porque a lo nuevo no le pide explicaciones. Lo compro porque es nuevo. Y creo que ese es el desafío que queda en el resto de la campaña. Y agrego algo más. En esta discusión creo que Macri tiene un rol también para jugar, porque Macri dijo que iba a ser neutral en la interna, y no fue neutral en la interna. Y ahora resulta que no solo no fue neutral en la interna, sino que ahora está siendo neutral en la general, porque hay una especie de coqueteo con mi ley que confunde mucho al votante. Gracias. 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 Gracias.